La Vida Secreta de Tus Mascotas 2 Review Dirigida por Chris Renaud Este es el nuevo filme de Illumination Studios Los encargados de hacer estas películas De mi bieno favorito Los Minions Hop Y la secuela, la primera En este filme, realmente no sé qué pasa Tenemos al perro Max Llega un niño a la casa El teme por él Como que intenta Tiene que superar su miedo, supongo Miren, Illumination Studios, a mi parecer, es el peor estudio de animación Haciendo películas hoy en día Creo que sí, no era una buena película Las dos primeras, mi bieno favorito, eran bastante buenas Pero la tercera fue muy mediocre Minions fue... Y la primera, Vida Secreta de Tus Mascotas No fue para nada buena De hecho, fue bastante mala Así que no sé qué esperábamos de una segunda versión de esa Y realmente, creo que el estudio tampoco esperaba nada Porque esta película no tiene argumento Es decir, tenemos, como digo, una pseudo especie de argumento Lo que le acabo de mencionar Pero la película no se trata sobre nada Tenemos solo funny memes Con estos personajes Con estos perros Estos animales en general Yendo de un lado a otro Y haciendo aventuras Pero no hay nada en torno a un conflicto No hay nada que tenga que resolverse Como digo, lo que mencioné al principio Es quizá lo que tiene que resolverse Pero la película se subdivide como en tres argumentos Y los dos argumentos que no son el que mencioné No tienen ni una soligencia en el conflicto principal Entonces, es solo ver por hora y media Animales haciendo cosas divertidas Muy entre comillas Porque, con toda honestidad, me reí una vez en toda esta película Tengo que destacar algo Creo que el trabajo de texturas es muy, muy bueno Está bien renderizado Pero el diseño de personajes de Illumination Es históricamente desastroso En un sentido en que Realmente toda la emoción que tú podrías entender del personaje Por cómo está dibujado No existe Porque los personajes realmente no evocan su emoción Por la forma en que los diseñan Solamente los diseñan de forma que sea Lindo Hay un perro que se llama Gallardo Creo que es lo más cercano A un buen diseño de personajes Pero también hay mensajes bastante confusos Sobre el trayecto de estos personajes Hay una subtrama sobre un tigre Que está en un circo Y la película un poco intuye la idea De que, oh, los circos son malos Porque este animal está encerrado Pero en el circo hay otros animales Que son malos Que son como los villanos de la película Así que supongo que el mensaje de la película Es que solo ciertos animales Están mal en cautiverio Otros no Porque son malos Un mensaje un poco confuso de entregar Y todo el concepto de Oh, el personaje principal Tiene que superar sus miedos Realmente no evoca tanto punto en el argumento Porque como digo Se dividen tres subtramas Que no tienen ni una sola creencia entre sí Hay una sobre una perra Que tiene que hacerse pasar por un gato Y no tiene ni un solo sentido No tiene ni un punto con la película Es solamente una secuencia de escenas Ocurriendo una después de otra Lo cual ya era la 1 Pero la 1 al menos era un Pseudoplaje auto-historia En cierto sentido Sobre la trama que tenía que desenvolverse En este caso no hay ningún tipo de desarrollo de trama De argumento De personajes Nadie aprende algo Es decir, bueno Se aprende muy poco Pero queda muy subyugado A una película Que es increíblemente aburrida Que no tiene dirección Que es flácida En la forma en que dirigen cosas como acción Y lo único que puedo destacar Al final del día Es que está bien renderizada Donde la calidad de la animación Es tridimensionalmente Full HD Y eso lo estoy diciendo Cuando la comparo Con basura que hizo este año Como El príncipe encantador Pajarito a volar Pero creo que esto es más o menos De la calidad de esas películas Si no es que peor Es peor que algo como Parque Mágico Que realmente detesté Lo cual me hace pensar Que este año ha sido Realmente espantoso Para la animación Parece que esto iba a tener El camino pavimentado Hasta ese Oscar Pero esta película Es tan terrible No solo porque No tenga trama Y sea aburrida Sino que es porque Una nueva pieza En la filmografía Illuminator En que parecieran que ya se rinden No van a ser películas Solo van a ser Cosas de hora y media Que pueden detener a la gente Con un poco de suerte La película no le voy a ver En cartelera Y demostrar que Tienen que al menos Intentarlo Porque Miren Esas películas no son buenas Pero no son esto No son una película sin trama Y lo menúcho en cada día Más bajo En términos de Hacer lo mínimamente posible Que la película Dura hora y media Que pasen cosas Y listo Puedes estrenarla en cartelera La gente le la ve Y la pasará a la raja Esta es la película Que pareciera que cree Que el humor Es simplemente gritar Lo más alto posible Y poner la mayor cantidad De cosas Mientras más cosas pasen Mejor Hay chistes sobre Perros comiendo caca En esta película Que encuentro tan Avergonzante Eso sobre un gato Que Está en marihuana Está volado Literalmente El gato Se implica que fumó marihuana O que su dueño Le dio marihuana De alguna forma Y por qué ponen eso Una película para niños Porque ni siquiera es sutil Tú ves una película Como la de tu historia original Y hay muchos chistes Para adultos Que eran bastante Implícitos sobre Cómo está hecha la película Pero acá nada de implícito No es nada sutil Es simplemente Ey Drogas La vi el mismo día Que el Rey León Así que fue una muy mala tarde Para mí Para ir al cine Pero La vida secreta De tus mascotas Dos Es un sólido Dos De fíjense Ya me la vieron Me gustó Me gustó la uno Bueno Nos vemos en los comentarios Y si les gustó este video No olviden dejarse Me gusta Compartirse Y enrazarles Y por supuesto Suscribirse a bajas frecuencias Espero que tengan Una buena noche De fujo de semana Y chao ¡Suscríbete al canal!